No puedo nadar en mi pantalón. William, William. Mi dedo. Es grosero. Ay, qué chido. Samuel, andate ahí, mira. Mi dedo. Jajaja. Ya sé dónde voy a ir. Vale. ¿Quién estaba? Es bueno, diga. Ay, todo. La muero para dañar. Ni nada. Sí. Bien, Nicolás. Qué gran tarde te ayudo. No.